Ay, en mi corazón tan quietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste Hoy, inseguro estoy En estar sin ti Sé que me hagas sufrir Anoche yo sentí Que me ves tan diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Me dime la verdad No quiero imaginar Llevo el beso del final Sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a repetir Que me vuelve a repetir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Que el beso del final 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 Sé por qué ha cambiado tu actitud Que algo no anda bien ¡Oh oh oh oh! Me contigo solo si lo conozco bien ¡Y tú no puedesubscribir la verdad! ¡Yo vivo aquí, yo vivo aquí a mí! ¿Qué vuelves todo? ¿Qué vuelves todo al final? ¿Qué vuelves todo al final? Que vuelves solo a ti 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.